Y ya abren las compuertas, si están en carrera, Anesita H afuera tratando de iniciar adentro, le está presentando pelea Margarita, también Poliú que es la que asume la delantera de los primeros 200 metros de carrera, una lucha tremenda, Poliú afuera Anesita H también en la lucha, se está colando la pirámide, cuarto muy cerca, esta capa negra con el ejemplar Lorraine a la parte de adentro, en el poste de los 700 metros finales sigue la lucha, la pirámide domina por cabeza Anesita H en el segundo, a dos cuerpos en el tercero Poliú, cuarto Lorraine para el quinto afuera avanzando Babydoll, se acercan al poste de los 500 metros finales Anesita H, despega ahora dos, tres cuerpos Babydoll afuera, pasa al segundo, en el tercero queda la pirámide, están ahora a la entrada de la recta final Anesita H, sólido en la delantera con tres cuerpos, Babydoll en el segundo pero no está avanzando al momento, en los 225 metros finales Anesita H sigue dominando por tres cuerpos y medio ahora, Babydoll se mantiene en el segundo para el tercero Lorraine, aquí en los 100 metros finales Anesita H fácil, dominando por no menos de cinco o seis cuerpos, va a ganar a Galope Anesita H, Babydoll se mantiene para el segundo Lorraine en el tercero, para la cuarta posición, aquí están en fotografía los ejemplares Capa Negra y la toa bajaña el resto atrás con la pirámide que quedó.